Venga de un lugar manejado por gobierno vulgar que para nada cumple su labor Para marear, pa' parear, fatal error, para vaguear y cada vez hacer algo peor Pregunta al por, harto del parto, del pacto, del barco a vapor Si vienen a por, tu dinero, tu casa, tu cuenta, tu vida, no vales nada señor Quizás si un borbón, quizás si un pedante, quizás un gobernante ladrón Quizás si un cabrón que roba a su pueblo, a su gente insultante es nuestra situación Rehabilitación, España país de cazurros, donde nos gobiernan perros y burros Nosotros ovejas en frente de un muro, si nos levantamos somos el futuro Os lo juro, que es lo mismo de siempre, un político que un presidente Tiro en la frente pa' aquel que merece sufrir un desahucio y es que vive decente Vivo cual muerto, viviente, obediente al ardiente deseo de quien te maneja exigente No soy tu sirviente, démosle vuelta a la tortilla y que sea el siguiente Te levanta, tiremos de la manta, del rey, la reina y la infanta Si el pueblo se planta, Rajoy, que es fetal y la santa esperanza Seguro no aguanta, si alzamos garganta ¡Este desahucio! ¡Lo vamos a parar! ¡Este desahucio! ¡Lo vamos a parar! ¡O mío, o mío! ¿Qué le pasa a mi vivir? ¿Tú también estáis contra el monstruo que se ha olvidado en ese mitin? ¡Como me la boca! 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 ¿Eh? ¡Como me la boca! ¡Como me la boca! ¡Ali está! ¡Venga, Lu! ¡Como me la boca! ¡Como me la boca! ¡Como me la boca! ¡Vengo de un lugar donde No verás entre rejas ningún conde Y el que roba gallinas porque es pobre Que seguro lo encierran donde te conté ¡Pero tranquila! ¡Mi igual dinero blanquea! Felizmente te roban a banquear y con suerte si no te desahucias La madre del confesor es terrible y esto sucede en un país del primer mundo, ¿de acuerdo? Y tenemos unas elecciones europeas, después se preguntan por la desafección ¿Cómo no va a haber desafección? Si nos están echando de nuestras casas, nos están dejando en el paro Nos están guiando, digamos de alguna forma, como dice la plataforma, que están por la hipoteca atributándonos la vida Esto hay que pararnos, ¿de acuerdo? Y no hay ningún gobierno ahora mismo que esté ofreciendo una alternativa de verdad a este filme Porque no se lo puede llamar de otra manera Lo que están haciendo es todo disimulinar Tanto por parte de la banca como por parte de la banca Sin que ha sido un problema de video Qué culpa, ¿de acuerdo? Qué culpa, de acuerdo Lo que el pronto nos llamaron los... Lo que estaba, estaba en el rato Y aquí está el rato Y aquí estamos, cuáles son las ramas We are, we are, we are the real good now We are, we are, we are the real good now We are, we are We are, we are, we are, we are, we are We are, 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 we El pueblo unido jamás será vencido Aquí está la puerta de la paz El pueblo unido jamás será vencido Aquí está la puerta de la paz ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!